Vamos a iniciar los encontros con la 7ª generación de nuestras familias MotoG. Son siempre características primas a un precio accesible. Esta es la historia de la familia MotoG. Y hablando de la historia, aquí la línea del tiempo de cómo hemos construido la familia MotoG en su generación. En noviembre de 2013, aquí en la Roma, Bar Limón, quien estaba, lanzamos el MotoG de primera generación. Un nuevo concepto, Specs Premium, precio accesible. Fuimos mejorando generación tras generación. Batería, pantalla, memoria, diseño de materiales, la cámara. Siempre con la misma misión. Traemos, como dijo Fabio, cuatro equipos en nuestra 7ª generación de la familia MotoG. Son los nuevos MotoG7 Play, MotoG7 Powered, el MotoG7 y el MotoG7 Plus. Pantalla, Max Vision, las vistas son máximas. Son pantallas más grandes, diseño más delgado, creciendo notch, con siempre comodidad a la mano. Y ahora un punto claro. El diseño es increíble. Porque de la misma forma que en 2013 trajimos el primer quad-core a la gama media, con el primer MotoG. Ahora estamos haciendo toda la familia MotoG7 Play, desde el MotoG7 Play, con 4 mis naturales de serie 600. Comencemos con el MotoG7 Play. El diseño es de verdad muy cómodo. A contar el Max Vision de 5.7 pulgadas, con resolución HD Plus y proporciones 19.9. Un gran desempeño. El procesador Qualcomm es natural 632. Es 60% más rápido que otra generación anterior. Y también muy eficiente, porque con una batería de 3000 mAh, ofrece hasta 34 horas de autonomía con una sola carga. El MotoG7 Powered es el nuevo integrante de la familia MotoG7 en su serie de una generación. Líneas elegantes, con una pantalla de 6.2 pulgadas, resolución HD Plus, 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, con los naturales de 632. Pero ¿qué más? Para los que tienen miedo de quedarse sin batería. Para los guerreros de fría semana, 5000 mAh, que ofrece hasta 55 horas de autonomía con una sola carga. Y por supuesto, el cargador TurboPower que viene de la plaza, ofreciendo hasta 8 horas de carga con solo diseño. Otros usuarios buscan smartphones con un estilo más elegante. Para estos, presentamos el MotoG7. Con el diseño sumamente refinado. La pantalla, con 6.24 pulgadas, pasa resolución Full HD Plus. El notch en formato de gota. Los acabados, en cristal, córner y goriladas. Frente y dos. Velocidad, también mejorada. El diseño es 50% mejor que la generación anterior del MotoG3. Snapdragon 632, también 4 GB de RAM y también 64 GB de memoria interna. Un sistema de cámaras con píxeles grandes de 1.35 micrómetros, 12 megapíxeles con 5 de sensor de profundidad. Apertura de 1.8. Y un gran procesador que nos hace grandes cosas con las fotos. Y hay un interventa más, que es el MotoG7 Plus. Es un gran diseño, al cual sumamos componentes clave para la experiencia más avanzada en la familia MotoG3. Los sentidos elevados. Con la pantalla MaxVision, 6.24 pulgadas, Full HD Plus. Bocinas estéreo, sintonizadas con Dolby Audio. Unas experiencias de verdad en volumen. Es el tema más rápido de la historia. En 4 en saturados 636. 4 GB de RAM, con 64 GB de memoria interna, por supuesto. El cargador que viene en la casa. Es de 27 watts. 27 watts. carga hasta 11 horas y 15 minutos, de 0 a 100% en menos de una hora, 12 megapíxeles con píxeles extra grandes de 1.25 micrómetros, pero lo que más nos emociona es la cámara principal, porque trae por primera vez estabilización óptica por hardware, mantiene estable la cámara del sensor mientras saca la foto, y eso es excelente para condiciones no ideales de luz, en donde el obturador tiene el brazo abierto por un tiempo más largo. El precio de disponibilidad, a ver, la familia Moto G, empieza Moto G7 Play a $4,599, pasando al Moto G7 Power, a $5,599, luego el G7 a $6,599, y por fin el G7 Plus a $7,599. Y la gran noticia es, por primera vez en México, disponible a partir del día de hoy. Gracias a todos, en la apertura de la cena de la SONCO, la van a tener en todas las teléfonos a los principales, operadores y cálidos de parques. ¡Gracias por ver el video!